¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos reparar fácilmente y rápidamente este cable de carga con conector USB para teléfono móvil. Vamos a repararlo antes de que dé un fallo y terminemos tirándolo. ¡Comenzamos! La mayoría de los cables de carga, como por ejemplo este cargador para ordenador portátil o este cargador para teléfono móvil, siempre se estropean por la misma zona. Generalmente por donde se une el cable con el conector. En este punto, en este o en el caso del cargador de ordenador portátil, pueden sufrir fatiga en estos puntos donde se une el cable con el conector, donde se une el cable con el conector o aquí donde se une el cable con el conector del ordenador portátil. Esto es lo más frecuente. También por aquí. Por eso los fabricantes suelen incluir un refuerzo adicional, como puede ser esta zona de plástico que veis aquí que tiene una serie de hendiduras para su flexión. También tenemos este protector que veis aquí justo donde acaba el conector tenemos ese trocito de protector y luego el cable exactamente pasa aquí sufre flexión pero ojo, protege al cable contra esa fatiga que va a sufrir de doblarse continuamente y aquí exactamente igual. Veis el cable, el protector y luego ya el conector. Veis que es flexible pero lo protege contra una fatiga excesiva. Y esa fatiga que proviene de doblar, desdoblar, doblar, desdoblar con el tiempo provoca esto. Que la cubierta de plástico se estropee. Tiene dentro también una malla metálica que en este caso ya se ha dañado. A ver si lo podemos apreciar. Y ahí vemos los conductores en el interior. Si no lo arreglamos, con el tiempo se van a dañar también los conductores que van en el interior y el conector va a quedar inservible y en ese momento pues ya tiramos el cable. Esto ahora, antes de que se dañen los conductores con el uso, tiene fácil arreglo y lo vamos a hacer de forma barata y rápida. Para su reparación vamos a utilizar tubo termorretractil como este que tenemos aquí, que es un tubo de poliolefina, un material orgánico, que al aplicarle calor se contrae. Y se caracteriza por un ratio de contracción. Los más normales que encontrábamos en el mercado tenían un ratio de contracción de 2 a 1. Es decir, si tiene por ejemplo 20 milímetros de diámetro, se arrucía a la mitad al calentarlo. Es decir, este tiene otra característica especial y es que tiene adhesivo en el interior. Por eso vais a ver que brilla ligeramente en el interior. Bueno, pues este tiene un ratio de contracción de 2 a 1. Es decir, al calentarlo se reduce su diámetro a la mitad. Este, que vais a ver que viene con otra presentación. De acuerdo, ahí lo tenéis. Tiene un ratio de contracción por 3. Ahí se puede apreciar. Entonces, de 4,8 milímetros se reduce a la tercera parte. Y por último, el que vamos a utilizar nosotros para esta reparación y el que yo aconsejo es el de ratio de contracción 4 a 1, pero ojo, con adhesivo. ¿De acuerdo? Es decir, tiene en el interior un adhesivo que es un pegamento que va a dejar la unión completamente estanca. Y además, como tiene un ratio de contracción mayor, es decir, reduce hasta 4 veces su diámetro al calentarlo, se va a ajustar perfectamente tanto a la parte del conector como a la parte del cable. Bueno, al final hemos elegido este. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto por aquí, el resto, para que no los afecte cuando le demos calor con la pistola de calor. Lo vamos a hacer con una pistola. Podéis hacerlo también con un mechero, ¿de acuerdo? Pero con cuidado de no quemar el tubo termo retráctil. Bueno, vamos a quitar aquí una vuelta del cable para trabajar más cómodamente. Fijaos, hemos elegido el que se ajusta bastante bien al conector. Lo vamos a dejar así pegado, tanto al conector para que sujete bien el conector como el cable. Vamos a colocar el cable lo más recto posible y con adhesivo, ¿de acuerdo? Y empezamos a calentar. Esto es tan sencillo como encender la pistola de calor. Empieza a producir calor. Fijamos primero la parte del conector para que luego no se mueva de ahí. Y, a continuación, comenzamos a contraer el resto. Y aquí ya lo tenemos perfectamente instalado. Si queréis que quede recto, sujetarlo un poco con la mano hasta que se enfríe y ahí ya va a quedar en esa posición. Fijaos aquí cómo ha salido por ahí el adhesivo. A ver si se puede apreciar. Aquí en este punto, ahí se puede apreciar el adhesivo por los bordes, ¿de acuerdo? Cuando se calienta sale y lo que os decía, queda una unión completamente estanca, impermeable, que nos va a asegurar que el conector lo podemos utilizar durante muchísimo tiempo. Fijaos, aquí también se ve el adhesivo, cómo ha salido por aquí arriba. Lo estoy señalando con el pulgar para que la cámara enfoque ahí con mi mano detrás. Y ahí se puede ver ese adhesivo que lleva dentro el tubo, fijaos, en todo el borde del tubo termorretractil. Y el conector ya, os digo, ya ha quedado perfectamente reparado. De esta manera tan sencilla hemos reforzado la unión entre el cable y el conector evitando que los conductores que van en el interior se dañen y este cable de carga quedará inservible. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!